¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que esté bien como estoy yo. Estoy en el Espinar y estoy en el sitio donde empecé a trabajar de forma seria, donde trabajé muchos años y mirad esta. ¿Esta? Sí, esta era mi pista. ¿Y por qué era mi pista? Aquí me he pasado yo desde los 19 años hasta los 25 o 24 dando clase de tédis a niños y adultos en el club de tédis del Espinar. Y ahora os cuento una cosa sobre el tema de quemar etapas y cosas que hago yo con el deporte, relaciones, trabajo. Hoy va de eso, quemar etapas. Pero bueno, voy a ver la final del torneo del Espinar y os lo cuento. Bueno, en contexto por si algún día hay algún despistado en el canal. Jugué al tenis de los 6 hasta los 16, llegando a ser un 1400-1500 de España con 16 años. Y de los 16 a los 24 di clase de tenis en varios clubes, incluyendo este. Es el segundo año que Pablo me trae al torneo. Pablo trabaja... Pablo es mi primo. Hola. Hola. Y él se pone a trabajar y nosotros nos ponemos a ver el partidito. Buen día el de hoy. Pero bueno, a lo que vamos. Dejé de forma drástica de jugar a los 24 años. Di las raquetas que tenía al compañero que tenía al lado. Y no he vuelto a jugar al tenis. Y esto es a lo que me refiero con el tema de quemar etapas. Lo que yo hago es entregarme muchísimo a todo lo que hago. Ya sea el trabajo, relaciones de personales, deportes... Entonces, cuando lo he dado todo y siento que esa etapa ha terminado, no vuelvo a levantarla. Es así, soy un poco drástico. Pero así soy y así me funciona. Estoy editando el vídeo y no sé si ha quedado muy claro. ¿Qué quiero decir? Que soy un poco drástico quemando etapas. Sí, pero eso no es de ahora. O sea, he tenido un aprendizaje en el que yo también he vuelto con mis novias. Yo también he vuelto a otro puesto de trabajo donde no me gustaba. Yo también he hecho esas cosas. Lo que pasa es que ahora me he dado cuenta que cuando estoy en esa situación en la que estoy muy quemado, es mejor de forma drástica eliminarla de mi vida. Porque si no, eso es lo que me pesa sobre todo a la cabeza. Entonces, cuando algo te pesa y es un problema realizarlo, es mejor que lo dejes. Ese es el único consejo que un domingo intenso como el de hoy, en el que estoy bastante tieso, por cierto, os puedo dar. Y ahora sí, espero que ahora tenga más contexto. Gracias, como siempre, por estar ahí. Si queréis, lo podéis comentar, compartir, como si vosotros quemando etapas. Volvéis a las etapas anteriores sabiendo que esa etapa se ha terminado o sois capaces de cerrar esa etapa y empezar una etapa nueva. Lo podéis comentar, lo podéis compartir y si no, pues os podéis suscribir, que es totalmente gratis. Chao, chao. Chao, chao.